Hola, hoy vamos a hacer un vídeo de estudio en el que vamos a trabajar sobre las tonalidades. Habitualmente comparamos a la gluzaína con el resto de instrumentos y siempre se nos ponen en la boca las palabras de decir que la gluzaína es un instrumento tan bueno o tan malo como los demás. Puede ser, los que somos malos somos los gluzaineros, no el instrumento, por falta de estudio y falta de perseverancia. Hoy vamos a hacer un estudio sobre todas las tonalidades. No conozco ningún instrumento en el que a lo largo de sus años de estudio no se practiquen todas las tonalidades. Para que no sea muy aburrido voy a trabajar sobre dos temas. Para las tonalidades mayores voy a usar un baile corrido del repertorio de Sisto Saluda y para las tonalidades menores voy a utilizar la J de Gaona. Vamos a empezar con esa mía. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a trabajar ahora con las tonalidades mayores sobre un corrido del repertorio de Sixto Saluda. Este corrido originalmente está en Do Mayor y vamos a comenzar a hacerle en la tonalidad más grave que pudiésemos emplear. En este caso es La Mayor. ¡Gracias! Des Maderos Lamperes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!